...alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez... ...35 años de festival, una edición muy especial... ...la que se han preparado además muchas sorpresas... ...y se espera una gran cantidad de gente. Bueno pues, este año esperamos que lleguen... ...a superar las más de 2.000 que han sido las ediciones anteriores... ...según las entradas que se vendían... ...que eran más de 1.500... ...además de las pandas, de los invitados... ...y de la organización y de los propios vecinos... ...que están aquí ya de por sí en la Plaza Andalucía... ...la verdad que sí, 17 pandas... ...y bueno la novedad es que este año por ser el 35 aniversario... ...pues la entrada gratuita, la retomaremos el año que viene de nuevo... ...las 500 pesetas simbólicas del año 1981... ...que fue la primera edición... ...y bueno pues este año como homenaje a esa 35ª edición... ...pues la hemos puesto de gratis este año. ¿Cómo se desarrolla el festival, cómo discurre? Bueno pues desde las 7 de la tarde ya estaban las primeras pandas... ...citadas en la Plaza García Caparrós... ...para que también hubiese ambiente en aquella plaza... ...para que también aquellos vecinos y los establecimientos de aquella zona... ...notaran el festival y el día grande que tenemos aquí hoy... ...y como digo desde las 7 de la tarde... ...5 y media están ya las pandas tocando en la Plaza García Caparrós... ...y hasta hace media hora o poco más... ...se han trasladado ya aquí donde estamos ahora mismo... ...en Plaza Andalucía... ...y bueno pues desde ya prácticamente cuando cortemos ahora... ...estas imágenes que estáis viendo... ...pues empezarán desde las 10 y media... ...simultáneamente a subir... ...una detrás de otra hasta las 17 pandas... ...al escenario de la Plaza de Andalucía... ...y bueno pues probablemente nos alarguemos... ...hasta las 5 de la mañana como los años anteriores. Bueno dicen que este es el único festival con este soporte... ...en el que las pandas suben a un escenario... ...y además uno de los más antiguos que se conocen. Bueno nosotros queremos presumir de eso... ...porque como sabemos hay cierta inestabilidad... ...en otros festivales que los cambian de sitio, de día, de lugar... ...y demás y este se lleva celebrando ininterrumpidamente... ...como he dicho antes desde 1981... ...van 35 ediciones, no es concurso, es festival... ...todas las pandas quieren venir aquí porque no hay concurso... ...así decirlo, no hay rivalidad, no hay competición... ...y bueno el ambiente es muy bueno, es muy sano... ...se entremezclan las pándalas que ya han subido... ...y han hecho la actuación oficial... ...y hay un ambiente muy bonito, muy bonito... ...en la Plaza Andalucía y el entorno, Calle Real... ...y ya les digo que es un ambiente muy, muy selecto de verdiales... ...de hecho por eso hay una gran concentración de aficionados. Bueno y la semana que viene, Feria de Agosto en Villanueva. Y bueno la semana que viene no, el miércoles por la noche... ...o sea casi pasado mañana... ...miercoles por la noche pues empezamos con la previa... ...que siempre es el Palmito Rock, festival de rock... ...para los más jóvenes, con cerveza gratis... ...para todo el que quiera disfrutar de estos grupos... ...son cuatro este año como casi siempre... ...y bueno pues ya el día 13 jueves... ...ya sí que arrancamos la programación de feria... ...primamente dicha, con muchísimas actividades durante el día... ...durante la tarde, durante la noche... ...y durante la madrugada porque... ...todos los días se termina a las 7 o las 8 de la mañana... ...con la orquesta en la Plaza Pablo VI... ...recomiendo a todo el mundo que venga porque... ...ahí sí que va a haber muchas sorpresas... ...en la Feria de Agosto de la Imoclava Concepción... ...de esta edición de este año 2015. Buenas noches... ...vamos a comenzar ya, ahora sí... ...se me escuchan todos los rincones de esta maravillosa Plaza de Andalucía... ...ilustrísimo señor alcalde de Villanueva de la Concepción... ...Gonzalo Sánchez... ...señores representantes de otras administraciones hoy presentes aquí... ...también miembros de empresas, colaboradoras... ...periodistas, aficionados, todos a la fiesta... ...me siento profundamente feliz al darles la bienvenida... ...al 35º Festival Ya de Verdiales... ...orgullosa fiesta de interés turístico andaluz... ...y singularidad provincial... ...organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción... ...a través de su Patronato Deportivo Cultural... ...con la colaboración de la Junta de Andalucía... ...y de la Diputación Provincial de Málaga... ...así como también de la Federación de Pandas de Verdiales... ...bienvenidos a todos al primer y más antiguo festival de Verdiales... ...en el formato de actuación sobre escenario de todo el mundo... ...las mejores pandas según el prestigioso jurado de la fiesta mayor... ...van a pasar hoy por aquí... ...35 años han pasado ya... ...desde que un buen día aficionados de la Peña del Torcal... ...decidieran darle el empaque que merecen los verdiales... ...esa ancestral forma de folclore... ...anterior al flamenco incluso según dicen los expertos... ...35 años desde aquel junio de 1981... ...la primera vez que las pandas dejaban su hábitat natural... ...de veredas, eras, ermitas y calles sin asfaltar... ...para subirse a un escenario... ...cuando estoy... ...os faltan muy pocos días mejor dicho para que comience el festival... ...suelo ponerme en contacto con los alcaldes de las pandas... ...y les pregunto... ...cómo les ha ido el año... ...todos empiezan diciéndome lo mismo... ...que si la crisis... ...que si hay muchísimas menos actuaciones... ...menos certámenes... ...pero luego... ...justo un minuto después... ...empiezan a relatarme... ...estuvimos en tal boda... ...en tal fiesta de pedanía... ...en tal fiesta de barriada... ...en la feria de no sé dónde... ...y es que... ...la fiesta... ...está más viva que nunca... ...el aval más claro... ...las miles de personas que presencian los principales encuentros del año... ...como la fiesta mayor... ...en el puerto de la torre... ...la actuación en la caseta de los verdiales de la feria de agosto... ...sigue vivo también... ...por el gran esfuerzo que hacen ayuntamientos como este... ...o el de Almojía... ...o el de Benagalbón... ...o el del Valle... ...como se puede comprobar... ...la fiesta sigue viva... ...acérquense ustedes... ...y escuchen... ...como hoy ha hecho Canal Sur por ejemplo... ...la algarabía de las aulas de hasta 27 escuelas de verdiales... ...9 en Málaga... ...y 18 en el resto de la provincia... ...donde se están formando diariamente... ...a muchísimos bailadores... ...violineros... ...cantadores... ...de este estilo musical... ...bueno... ...yo creo que todos hemos estado aquí antes... ...no necesitamos dedicar mucho tiempo a explicarles cómo va a ir... ...el festival... ...por si hay algún despistado... ...o alguien... ...que ha querido aprovechar que... ...este año es gratis para acercarse por primera vez... ...porque vaya sorpresita que nos ha preparado... ...el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción... ...llegar ya con nuestras antiguamente 500 pesetas... ...3 euros y que nos digan... ...no, este año es gratis la entrada... ...yo creo que merece la pena... ...celebrar así el 35 aniversario de este festival... ...pues les decía... ...que si hay alguien que no había estado por aquí antes... ...que sepan... ...que lo que vamos a ver a continuación... ...son las 17 mejores pandas de la provincia... ...que van a actuar consecutivamente... ...van a realizar un choque... ...interpretando la primera lucha... ...y la última de la anterior... ...en un pique de velocidad... ...que van a realizar justo aquí delante... ...y a continuación... ...sin solución de continuidad... ...como se suele decir... ...van a tomar el escenario... ...donde van a interpretar... ...cada una de ellas... ...cinco luchas... ...vamos a dar comienzo ya... ...a una noche intensa de verdiales... ...como siempre va a haber un homenaje en su Ecuador... ...entre otras sorpresas... ...caldo de medianoche... ...churros, tapas, copas... ...en los bares de la plaza... ...y vamos a ir contándoles... ...también durante el transcurso de este festival... ...anécdotas... ...de la historia del mismo... ...y también... ...avances del programa de la feria... ...que comienza... ...el próximo día 12 de agosto... ...aquí mismo en Villanueva de la Concepción... ...donde prácticamente están todo el mes de agosto... ...de fiestas como ustedes... ...ya saben... ...bueno, precisamente su alcalde... ...el organizador de todo esto está por aquí... ...yo voy a pedirle que por favor suba al escenario... ...y nos dirija unas palabras para comenzar ya... ...con la primera actuación de la noche... ...alcalde de Villanueva Gonzalo Sánchez... ...un aplauso para él... ...bueno, pues... ...nada, gracias Cristóbal... ...como siempre, como todos los años... ...me agradecido con su presencia... ...y nada, muy buenas noches... ...daros la bienvenida... ...a todos los... ...visitantes... ...que habéis tenido hoy... ...la idea de... ...venir aquí a acompañarnos... ...a celebrar la fiesta de los verdiales... ...a los vecinos... ...a la gente que ya está por aquí... ...como ha dicho Cristóbal... ...para... ...la celebración y disfrute de... ...la feria que la tenemos a la vuelta de la esquina... ...y nada, yo solamente como digo... ...eh... ...daros la bienvenida... ...agradecer que estéis aquí esta noche... ...y solamente me... ...me gusta todos los años subir a agradecer... ...eh... ...a la gente que... ...colabora de una forma o de otra... ...en que... ...todo este tinglado esté levantado... ...y que... ...lo podamos disfrutar con... ...con tranquilidad... ...lo acompaña la noche... ...está bastante fresquita... ...y bueno pues... ...agradecer a las 17 bandas que tenemos esta noche aquí... ...vamos a disfrutarla durante... ...tarde... ...tarde que empezaron a las 7... ...eh... ...noche y madrugada... ...eh... ...poco a poco iremos subiendo... ...eh... ...el tono de la fiesta... ...como ha dicho Cristóbal... ...y bueno... ...una noche especial como todos los años... ...aquí... ...también resaltar... ...como ha dicho Cristóbal... ...que la organización... ...eh... ...eh... ...tuvo a bien... ...por el 35 aniversario... ...pues... ...no... ...cobrar este año las 500 pesetas... ...los 3 euros... ...imagino que todo el mundo lo habrá agradecido... ...y bueno... ...el año que viene se retomará nuevamente... ...porque... ...bueno es algo simbólico... ...y es un... ...agradecimiento y reconocimiento... ...a la gente que se dan cita aquí... ...cada año... ...eh... ...como siempre también... ...agradecer a los colaboradores... ...que... ...que... ...que podamos... ...darle un aperitivo... ...una comida... ...un refresco a los... ...a los fiesteros... ...que... ...que todos los años se hace desinteresadamente... ...agradecer a la Peña del Torcar... ...los miembros... ...que aún siguen en activo... ...sobre todo Alonso... ...Martín... ...y fundamentalmente... ...Pepe Conejo y los demás... ...pero Pepe Conejo como siempre... ...nunca me canso... ...incansable... ...y bueno... ...también deciros que... ...como ha dicho Cristóbal... ...hay novedades de este año... ...ya desde esta tarde la hemos tenido... ...eh... ...están por aquí con nosotros... ...desde esta tarde... ...Andalucía de fiesta... ...un programa... ...nuevo de Canal Sur... ...como todos conocéis... ...y bueno... ...pues ya de esta tarde han estado grabando... ...en La Higuera... ...en Jeva... ...han pasado a Santa María del Cerro... ...a la Asociación Cultural Villa del Torcal... ...y los tendremos esta noche por aquí... ...y tendréis el gusto de verlos... ...y a lo mejor algunos... ...pues hasta os graban... ...y os veréis la semana que viene... ...en televisión... ...nada... ...como digo... ...agradecerle a todo el mundo... ...que está aquí esta noche... ...presto y dispuesto a disfrutar de la fiesta... ...como siempre también he dicho antes... ...los colaboradores... ...comercio... ...Peña del Torcal... ...Cristóbal que lo tengo por aquí... ...mencionar... ...una... ...importante ausencia... ...que no quiero dejar de recordarlo... ...Antonio de Radio Pinomar... ...que ya este año no está... ...por aquí trabajando... ...pero... ...seguro que está... ...escuchándonos... ...estará atento... ...y bueno... ...todos vosotros... ...que disfrutáis de la fiesta... ...y como todos los años... ...que arranque el festival... ...buenas noches... ...buenas noches... ...buenas noches... ...es una panda... ...que hemos visto... ...crecer... ...sobre las tablas... ...de este escenario... ...de infantil... ...llegó un momento... ...en que nos pidieron... ...que por favor... ...los presentáramos... ...como panda juvenil... ...porque van pasando los años... ...y es normal... ...más de una veintena de integrantes... ...los de la panda... ...que ahora van... ...a subirse hasta aquí... ...que provienen... ...de la escuela de Santa María del Cerro... ...y que han forjado su arte... ...bajo la mano de los profesores... ...Joaquín Gil... ...violinero... ...y Anamari Carrasco... ...baila ahora... ...que hoy... ...desde aquí... ...tenemos que mandarle un saludo... ...no va a poder estar... ...porque estar embarazada... ...y bailar verdiales... ...no es compatible... ...la estrella del Acuabeli... ...verano tras verano... ...diez años de fiesta... ...encarnada... ...en la panda de Santa María... ...del Cerro... ...un aplauso para ellos... ...no... 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 ... ... ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Seguimos con Pandas Escuelas. La segunda panda infantil o juvenil de la tarde es la que va a subir ahora al escenario. Comenzó su andadura en el año de 1989. En esta panda, estudiantes y jubilados se han unido en un proyecto de homenaje al buen hacer de las pandas de las que proceden muchos de ellos. Francisco Gallego, profesor de cuerda, viene de Los Moras. Alonso Varga, de Raíces de Málaga. Esperanza Bernal, Vallaora, junto con Toño y Bernal, hermanas que veremos dirigir, como siempre, de forma magistral a la que conocen como la panda de la Escuela de Maqueda. La panda, Escuela La Copla. Un aplauso para ellos. La paz. La ex tola. La p była. ¡Gracias! 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 ¡Yendo vive tu querer! Todo el mundo me aconseja que me olvide tu querer Como que el cariño fuera como un reloj de pared Que se cuele a donde quiera Como que el cariño fuera como un reloj de pared Como que el cariño fuera como un reloj de pared Como que el cariño fuera como un reloj de pared Como que el cariño fuera como un reloj de pared Que los lobos me comían Anoche ya tuve un sueño Que los lobos me comían Que eran tus sueños negros Que detrás de mí venía Que detrás de mí venía Que los lobos me comían 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 Bueno, llegando ya de unos niños con el puñado de área de agua. Una cuña para la primera vez. Un reondes pero sin pegado. Arrojé, ¿no? Pollo. Tú me haces alguna señada, ¿no? No, 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 no. Me hace cuando me ves Como tengo ni una flor Que yo soy mejor que tú Que yo soy mejor que tú Que te pudiera traer Que te pudiera traer Que te pudiera traer De ti dita en un bolsillo Como un pliego de papel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!